Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Buenas, 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 buenas tardes, son las 5 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, estamos en vivo hasta las 6 con una nueva emisión de Dominio Digital, todos muy felices, todos muy contentos, ¿no? Sí, sí, no sé. Vos tenés dólares, por lo que veo. La única conclusión que saco es que tenés muchos dólares. No, 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 yo te entiendo. No, con que tengan los mismos que la semana pasada. No, es que estoy muy contento de que nadie salió a plantear fraude, fraude, cambiaron los resultados de las elecciones, nada de eso. Eso, eso me pone... Está el único que dijo en Ché. Sí, hubo varios reclamos. Sí, hubo varios reclamos. Sí, que no me digas que ganamos. Ganaste otra vez, Claudio, sos otra vez presidente. Bueno, no sé, qué sé yo, pero los que se quejaban de que iba a haber fraude, están todos callados, dijeron, ah, no, no, están callados, hubo varios reclamos. ¿De quién? De los que ganaron. De los que ganaron. De los que ganaron siempre, hay, pero ningún reclamo de eso te define, te cambia 15 puntos de un lado para el otro. No, lo que pasa igual, supongo, la magnitud de lo que pasó después. En vez de agachar tu cabeza, mover el micrófono. Lo que pasa que la vez pasada cuando lo moví, me dijeron, no, no, te choqueé. No, lo que pasa es que a él no le explicaron esto, por eso, como la tiene cortita, en vez de subir el inodoro, tenés que subir el inodoro, tenés que subir el inodoro, tenés que subir el inodoro. Haberlo sabido antes. Voy a poner un cricket. Discúlpenlo, es físico. Sí, exactamente. Para mí es equivalente, ¿entendés? Claro, bajar la cabeza. Bajar la cabeza. ¿Por qué está tan incómodo? La suma a uno. La suma a uno. Exactamente, Ale me entiende. Claro. No, lo que digo es la magnitud de las cosas que han pasado un poquito, después taparon cualquier sospecha que haya pasado. Claro, pero todo lo que decían iba, van a cambiar el resultado, se callaron todos después. Pero hubo reclamos. Pero es que hubo otro. ¿Por qué estás hablando del sistema para el recuento previo? Sí. ¿De eso, no? Sí. Piden que vos también, Daniela, le salen el micrófono en lo posible. ¿Por qué me lo sacaste de mi boca? No, perdón. ¡Epa! Perdón, es radio. ¡Epa! Ahí está bien. Para los que están por radio, para los que están por radio, aclaremos que estás hablando de qué. Del micrófono, pero eso no aclara mucho. El problema es que está gente de televisión. Todavía no he entendido qué tiene que hablar del micrófono. Daniela sigue un metro y medio, por eso no la escuchan. Me parece que es muy alto. Yo estaba hablando del micrófono y vos lo apuntaste por otro lado. Perdón, disculpame, me hicieron señas, pensé que era tu micrófono. Bueno, ¿cuándo arranca el programa? Ya, pará. Estamos en el aire. ¿Cuándo arranca el programa? Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Uy, nos quilombo. ¿De qué? ¿Ahora qué pasó? Smartmatic ya nos habló más de Smartmatic. No, qué sé yo. Y ahora está todo este quilombo. ¿Cuál? El de la gorra Elix. ¿La gorra? ¿Qué pasó ahí? Ah, 700 megas. 700 gigas. 700 gigas. De información. A ver. A ver, cuéntenos. Qué sé yo qué decirte. A ver, la información es real. Vamos a convenir. Eso está clarísimo. Que la información es real. O sea, se afanaron 700 gigas y lo publicaron. Publicaron 700 gigas de información. O sea, entiendo yo que... Pero esta es consecuencia de lo que pasó hace un tiempo atrás. De lo que pasó hace un par de años. ¿Te acordás? Cuando había habido una serie de vulnerabilidades muy serias. Que le habían hackeado el tuit a Patricia Bullrich. Y entre otras tantas cosas... Pero eso fue... Eso fue la pescaron... La pescaron con un... Esto es mal manejo de la seguridad de información. Sí, eso está clarísimo. Pero para... En ese momento, una de las tantas cosas que se había visto, es que tenían un Mail Demon con su sistema de webmail, ¿sí? Este... Y con un Telnet la cagaron. Y... Un poco más. Claro. Y con, obviamente, la vulnerabilidad correspondiente. Eso expuesto a Internet, sin ningún mecanismo adicional, de ninguna capa adicional de seguridad. Con lo cual, habían leído todos los mails, habían levantado todo. Esto es muy probable que sea continuidad de eso. Si vos tuviste acceso a los mails de un montón de gente, tuviste acceso casi restrito, además de escalar privilegios, hicieron un desastre. Después de ahí, seguramente han obtenido otras credenciales y otras cosas que permitieron seguir entrando a Internet. Estuvieron un par de años para divertirse. Si no me equivoco, pasé un par de años. Igual para mí esto es más simple. Para mí esto es mucho más simple. Vos decís que es un insider. Para mí esto no. Esto es descuido de la información. No, eso es la teoría. Y esto, te lo dejo en un OneDrive Play, creemos un OneDrive, te escribo acá una carpetita. Toma, acá está, entramos, te comparto. El tipo se fue, el primo lo vio. Le copió el link. Le golpeó el link y ya está, papá. Pasan todo el tiempo estas cosas. Y bueno, la persona exacta tuvo acceso a esa información. Y ya está. Ya está. No, ahí la teoría conspirativa esa de que es insider, que es alguien, de qué sé yo. Esas son las teorías. No es para salvarse ellos, ¿no? Yo no sé, a veces creo que es un poquito para justificar toda una conspiración de qué sé yo, en vez de simple mal manejo de las cosas. Y en parte porque a veces eso existe realmente. O sea, en muchos ámbitos se miran tanto el ombligo que creen que la realidad solo transcurre por los carriles que ellos conocen. Entonces, como ellos viven en ese contexto, no entienden las motivaciones. Leí una nota y decía, no, porque esto tiene que haberlo hecho con la intención de... No, hay gente que tiene otras motivaciones en la vida. Esto lo venimos hablando de la noche de los tiempos, desde la época en que el hacking tenía hasta otras intenciones a nivel mundial y había otra cosa. No, porque lo hacen por razones comerciales. No, lo está haciendo alguien. O sea, puede haber de todo, ¿sí? Como siempre. Pero por la forma en que se está haciendo la difusión, responde a los patrones habituales de este... Fíjate, ves, yo puedo hacer esto, tengo acceso a esto, ves, te lo pongo en la cara. Fíjate, te lo pongo en la cara y hasta te estoy aclarando y hasta hay casos donde la respuesta, en general las respuestas oficiales siempre son las que ya conocemos. Negar la cosa, pero yo ir, qué sé yo. Bueno, ya está. Si a mí me hubiese costado más de un dólar obtener esa información, no te la voy a poner gratis en una de web para que te la baje vos, ¿entendés? Y te vayas a ver el meme de la Ministra de Seguridad. O sea, si a mí me costó más de un dólar, yo me ganas de hacer menos dos. La vendé por dos, claro, la vendé por dos. Entonces, la verdad, que alguien ponga 700 gigas de información free of charge, ¿entendés? O you can it, en una deep web, para que vos bajes y te rías de los memes de la Ministra, de la foto de no sé quién. ¿Había memes de la Ministra? Sí, no memes de la Ministra, pero memes internos que donde le editaban y ponían, en vez de la cara de Homero, ponían la cara de la Ministra. De Pati Seaburri, chaval. ¿Entendés? ¿Y cuál es tu teoría entonces en ese contexto? Que alguien tuvo, de casualidad, acceso a información muy mal manejada. Ok, es una posibilidad. En términos de seguridad. Y la bajó. Sí. Este, y eso, de alguna manera, está siendo utilizado ahora en desmedro de los dueños de la información. Lo que no me imagino es una gran conspiración de altísimo. Yo creo que es más un problema de... Pero pasa lo mismo con la foto hot de no sé quién. Vos pensás que hay un hacker ruso. Ahí en el teléfono se lo llevaban a arreglar. El flaco le dijo, le cambio el display. Ya que estoy, le chiquiamos. Le chiquiamos, me bajo un pendrive y apareció la foto de la mina. No, en ese caso, hasta cuando son personajes mediáticos, conocidos. Al revés, es la intención de hacer una discusión. Bueno, pero esto es descuido de... Oh, mis fotos hot, observen mis nuevas tetas. Falta de procesos. A ver, en el día a día. No, esto sí es cierto. Hemos trabajado en el tipo de dependencia. Por supuesto. En el día a día. Comparto en un OneDrive. Pasame las cosas que te las dejo en un OneDrive. Fijate ahí, en un Google Drive o en un Dropbox. Desde ya que coincido con el escenario hipotético que planteás. Pero más allá de los hipotéticos, en escenario concreto hace dos años, como te estoy diciendo, había ahí un M-Demon. Claro. Sí, un M-Demon expuesto con su webmail. Y un cliente de IMAP y te recibías todo en bandeja en tu casa. Eso sí se lo sabíamos. Expuesto de una manera donde pueden haber obtenido ahí tanta información. Vos sabés, el laburo, cuando tuviste una brecha así, de ese nivel, vos tenés que considerar que... Perdiste toda la información. O sea, tuviste acceso a todo. Y vos sabés lo que cuesta, administrativamente, tenés que renovar toda tu plataforma, tenés que cambiar todas las contrataciones de la primera hasta la última, tenés que cambiar las configuraciones de toda tu infraestructura, del primero hasta el último router. No se hace eso. Vos sabés que no... Yo te puedo apostar a que no se hizo. A ver, pero ponlo un poquito. Esta información que está acá, esta información que está acá, que la obtenga o ponle que la obtenga el que la obtuvo, ponle que ocurra. ¿Cómo esta información no está encriptada? Claro. Vos, decime cómo esta información no está encriptada. Dentro de una dependencia de seguridad. Y bueno, porque el tema de seguridad ponen dos mangos con 50. Estados Unidos gasta 20.000 millones de dólares por año. Perdón, y también pierden cosas. Sí. Perdón, también habían gastado en su momento miles de millones de dólares y los pibes del Caos Computer Club de Hamburgo con una Commodore 64. Le entraban al departamento de defensa. Sí, claro. Después los empezaron a notar. Por eso dos estuvieron acá refugiándose un tiempo en aquella época. Después tenían accidentes allá. Uno accidentalmente se suicidó de dos balazos en la nuca. De 20 metros de distancia. Otro se escapó y accidentalmente chocó contra un canguro en Australia y el auto se prendió fuego. Y ambos fueron probados accidentes. Justo el canguro fumaba. Sí, sí. Mi pregunta es, o sea, yo adhiero a esta hipótesis que si vos, el costo que vos tenés te da cuál es el umbral a partir del cual vos vendés esa información. O sea que si esto está gratis ahí es porque les costó muy poco obtenerla. Eso está claro. Mi pregunta a raíz de eso, que yo no lo había pensado desde ese punto de vista, es... Porque sos físico, ¿no? Claro, yo lo había pensado al revés. Viste, como recién con el micrófono. No, mi pregunta es, ¿cuánto de este tipo de información ellos ya han accedido? Este tipo ya ha accedido y está esperando a liquearla después. Ah, bueno, ya lo prometió. Pará, pará, ya lo prometió. O sea, no, no, lo que accedió... Solo los dueños de la información, que saben de dónde la sacaron. Y los que la obtuvieron, saben exactamente cuál es el volumen exacto de información. Ojo con algo que también, digamos... Pero ya prometieron que iban a publicar más. Sin tener este... Sin creer en las grandes conspiraciones, también hay un hecho político en largarla en este momento. Esa es opción, ¿sí? Pero eso no necesariamente implica grandes conspiraciones, sino que por ahí quien lo hizo tiene su... Su preferencia. Su preferencia y su propia visión de la cosa. Dice, ah, lo voy a largar en tal momento porque tengo ganas. O simple búsqueda de protagonismo, digamos. También sabiendo que, a ver, este es el momento de mayor impacto, ¿sí? Sí, bueno, gracias a todos los que están online. Recuerden que lo que más leemos es YouTube. Hay mucha gente, tal misma cantidad de gente en YouTube que en Facebook. Así que los que están en Facebook, pégense una vueltira por el YouTube, que es donde estamos contestando y leyendo más preguntas. Bueno, a ver, yo creo que esto, claramente, y para darle un redondeo al tema, va a traer serias consecuencias. O sea, esto es información que claramente, más allá de las elucubraciones que estemos haciendo acá, de cómo se estuvo, bajo ningún concepto puede estar disponible, como lo estuvo. Imaginate que la misma técnica utilice las Fuerzas Armadas. Bueno, ya está la policía, ¿no? O sea, que más queda, ¿no? Para guardar la información. Con lo cual, creo que esto sirva un poco de aprendizaje. Saquen algo de learnings de acá y empiecen a cambiar los procedimientos de seguridad, ¿no? Mirá, puede ser, no lo sabemos, depende, supongo yo, de la capacidad de la gente que esté al cargo. Yo me acuerdo hace unos años, hace varios años, cuando habían hackeado la base de datos de SUBE, ¿te acordás? que básicamente, no me acuerdo, pero era una cosa muy sencilla, tipo, estaba la API, ponían el número de DNI o el número de SUBE. A veces hay que decir un FOR con mil números, no sé cuántos, y tampearon un montón de información. Ahí ese fue tan simple como... Creo que había un XCAD sobre esto también, ¿no? De que armás toda una infraestructura de seguridad, de no sé qué, que lo roba, y resulta que alguien te deja el API, te deja abierto. Claro, te la abierta, no sé cuándo. El porto 80 alcanzó. Acá el arreglo fue tan simple como poner un CAPTCHA o alguna cosa, tipo que en cada transacción, bueno, no lo podías hacer con un script. O sea, vos hoy en día vas a la SUBE de cualquiera y te lo bajás, pero al menos no podés hacer mil en un segundo. Acá esto parece un poquito más complicado, porque si vos tenés acceso a información sensible, acceso ahí es un poco más complicado que esto. Pero bueno, supongo que depende de la gente... Igualmente, a ver, volvemos a lo mismo. A veces hay cosas que... Yo tengo situaciones donde me he encontrado en un cliente donde, bueno, por alguna razón tienen que usar M-Demon y bueno, y listo, ya está. Hay que mantenerlo y tenés que mantener ese webmail y sabés que es vulnerable y qué sé yo. Y por un montón de razones, cambiar eso implicaría unas batallas, unas luchas internas, que vos sabés lo que pasa a veces. Los espacios dentro. Entonces, a veces lo solucionás poniendo algo adelante con una capa de autenticación previa que sea una cosita chiquitita, así con una autenticación previa más sólida, un mínimo server web que te haga una VPN en el camino. A veces hay soluciones que por ahí no podés resolver el problema de seguridad de fondo, pero al menos evitas que con un escaneo automático te encuentren eso. Cosas minimalistas, ¿viste? El solo hecho de moverlo a algún port diferente y poner una autenticación previa. Al quinto intento lo desanimaste, ¿viste? Evitas que un escaneo automático de vulnerabilidades te encuentre cosas expuestas de maneras horrendas. Subís el costo del éxito del ataque. Sí, sí, sí. Con mínimo costo de tu parte subís mucho el costo del otro lado, por lo menos la exposición, por lo menos la superficie expuesta, la reducís, qué sé yo. Pero ves situaciones como esta donde ni eso, ¿viste? Porque entiendo que a veces vos decís, no, bueno, tenemos tema de presupuesto, tenemos tema de que por ahí no tenés la gente para hacer tales cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, bueno, ¿y entonces? No, vamos a tener varios capítulos por delante. Seguro. Preparate porque... ¿Cómo sabés que los capítulos que vienen es información que realmente salió de ahí o no te empezaron a meter en el medio otras cosas? No, es que espera que salgan eso. Es como que me pregunte qué va a pasar en el capítulo 8 de lo marginal. No, 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 bueno, pero ¿cómo sabes? El amigo... El amigo Marone había hablado sobre esto, búsquenlo como referencia cuando habían sido los clics iniciales y sobre esto, que me los cruzo de vez en cuando por la calle. A usted se los cruza todo el mundo en la calle. Hay tres personas por día, me dicen... Yo estoy todo el día caminando. Yo camino mínimo 150 metros. Y a ver, Palermo, Recoleta, Barrio Norte, Cetro, Puerto Madero, donde hay gente, estoy todo el tiempo. Es una cuestión de exposición a la cantidad. No te podemos posorear en la espalda. Que diga, volvió dominio digital. Claro, te vas a hacer un buzo. Un buzo que diga, volvió dominio digital. Volvió dominio digital, escúchame, y el link. A ver, respondiendo a tu pregunta, a ver, mi evaluación, quizás me equivoque. Quizás me equivoque. Bueno, dale, 20 minutos que voy a tomar la misma. Pará, pero para mí, esto es como el jugador de fútbol. El jugador de fútbol cuando vos le pegás una patada y realmente le duele, y realmente, tipo, no se mueve. Tipo, no se mueve porque el dolor te deja inmovilizado. Cuando el tipo se tira, se tira... Y se ha rotuado, se hace. Y se ha rotuado, se ha rotuado, se abre los brazos, ¿entendés? Hablan italiano. Si vos ves el chat, si vos ves el telegram del mister que publica esto, parece la confabulación de los hackers universales. El tipo, si realmente es profesional, muzarella, no te enterás de nada. Tranquilito, ahí, claro, claro. Deja el link en un lado, tranquilito, se lo da el que se lo tiene que dar. Le vende esto a alguna banda narca. Te prometo que te prometo la mano en coche, en capítulo y te pongo el... Estos 700 gigas te los dejo acá, nosotros 1.800 gigas te los vendo por ahí. Vos decís que tiene ganas de aparecer en la tele. Mi teoría es que... Bueno, esto está de alguien que se está divirtiendo. Alguien que se está divirtiendo. En fin, bueno, acá Jonathan Tapiser dice, ¿cuántas bendiciones mandan hoy por un dólar? Ah, por un dólar. Ah, por un dólar. No sé, no sé porque bajó. 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 Con el banner. Es que las bendiciones son en dólares. Claro. No, lo bueno es que las bendiciones... O sea, tienen impacto dolarizado. No, no, pero ¿qué dice el dólar? La bendición hoy te genera dólares. Disculpame, disculpame que te corrija. ¿Qué dice el dólar detrás? ¿Qué dice? En Dios we trust. En God we trust. La bendición está íntimamente asociada con la moneda estadounidense. La bendición te haga bien es que vos confíes en Dios. No sabés que yo soy pastafari. Yo estoy preocupado porque Osorio, el de Airbus, que estaba siempre acá, que parecía con los 5 euros, hoy no está. Lo echaron a la mierda. Lo echaron a la mierda por mandar los euros de Airbus para nosotros. Por favor, por favor, si alguien sabe algo de Osorio, avísenos. El de los que tienen los euros. Estaba buscando lapicera y goma en la librería de Airbus y notaba la caja chica vacía porque el flaco había mandado. Mandaba siempre 5 euros. Yo mandaba todo para acá. Mirá, tenemos siempre los 2.500 de Paulini. Sí, Paulini. Paulini, que es el único que hasta ahora apareció. ¿Y dónde está Osorio? No sé. ¿Osorio? Si alguien ve a Osorio, le dice que él que no venga, pero que mande los 5 euros. Tocan el signo pesos abajo de ahí en el YouTube, por si se olvidó cómo era. Practiquen, vamos a decir, practiquen todo lo que nos da como es. Hay que probar la tecnología. Mirá, hay 93 en vivo por YouTube. Tocan la tecla pesos, ponen mil y hay que enviar. Mil. Haga la experiencia. Haga el experimento y se van a sentir más liberados. Por lo menos con mil de los que sean menos. Total, son menos dólares que el otro día. Como la suscripción de dominio digital. Claro, baja sola, cada vez es menos. Ahora son 2 dólares por mes. Yo no sé de qué se quejan todos. Para mí los precios bajaron. Fui a comer sushi y en dólares costaba menos. Costó menos dólares. Y la nafta, está igual. Le digo, cargame 500 mangos, ¿cuánto sale? 500 mangos. ¿Sale lo mismo? Sí, empezó 500 mangos. Ahí apareció Osorio. Ya estábamos por cerrar el programa. Ya estábamos por rir. Y mandó a 5 con 49. ¡Va! De ingresos brutos me dio. Chico, perdón, ¿puedo hacer un comentario? Sí, puede, puede. Hablando de, ya que hablábamos de la policía. ¿Qué pasó? Otra vez al dentro. Yo de chico... No, no. ¿Qué le decimos? Tengo una tarjeta que me... ¿Algún día vas a contar cuando te echaron del servicio militar? Pensé que ibas a hablar de las noches que he pasado en alguna comisaría. No, no. A ver, el tema es este. Cuando era chico yo vivía en algún día. Algún día lo contaba. Hacíamos una reunión especial. 10 euros, por tu palabra, chacala un día. Tengo que seguir hablando, boludo. No, 10 euros, boludo. Si sigo hablando, van a seguir poniendo. No tonto, me interrumpí. Te das cuenta. Pero qué tipo, no entiende nada de negocios. En una época, cuando era chico, vivía cerca de ahí de Córdoba y Bustamante. Ahí estaba la pizzería Los Cocos, creo que sigue estando. Y vos sabés que todas las noches veías cómo llegaba el móvil policial con el autito, viste, el Falcon azul y celeste. Se bajaba un gordo e iba a manguear la piza. Después iba a manguear la pizzería, el pollo al espiedo, qué se llama. Esta era la imagen que teníamos en alguna época de la policía. Y ahí, que hoy me daba allá y de este y del otro lado. Por suerte ahora no pasa más. El otro día fui a la división 9-11, donde fue Claudio la otra vez. Sí, sí. Y, digamos, de alguna manera, yo pertenece a una imagen donde tenemos un poco esa, implantada allá en la cabeza, esa visión. Y me sorprendió, como a Claudio, como te pasó a vos. Hizo la excursión de 9-11 que fui yo. Sí, sí, sí. Le conseguí una vacante. La verdad, me impactó. Parecía, de estar acostumbrado a este escenario de republiqueta bananera, que escribí recién de la piza y qué sé yo, pasás a un escenario que parece sacado de una serie europea. Viste que yo no exageraba. No, no, en serio. Parece la NASA. A ver, está bien. Como siempre, lo que te muestra, está todo muy lindo, siempre debe haber cosas mal. Pero lo que ves, te impacta, es realmente sorprendente. Hay un montón de, bueno, vos contaste ya un montón de cosas, no voy a repetirlas. El laburo que hay, la forma en que se hacen las cosas, cómo tomaron metodologías de call centers. Realmente es impresionante, inclusive, el progreso que van haciendo. Ahora estaban pasando al protocolo 35, o sea, todo un protocolo de operación. Estaban pasando a la versión 35, claro, a la versión 35. Los tiempos de atención, en este momento están hablando de garantizar 5 segundos de tiempo de atención de un llamado, pero que en realidad vos veías cómo venían, venían en 2, 3. O sea, es impresionante. Y el modelo cultural, de nuevo, de recordar el gordo de la pisa, a pasar a un modelo cultural donde vos ves que están laburando en control de calidad, en mejora continua, hay gente específica en a ver qué podemos mejorar, hay gente específica en grupos psicológicos para atender al personal interno, a la gente que se llama divisiones especiales de orientación a las personas, por temas, por ejemplo, de violencia de género, cosas. O sea, vos ves que están contempladas un montón de temas, tipificadas las emergencias. A ver, quiero decir, el laburo que hacemos habitualmente en nuestro trabajo, cuando tenés que organizar dentro de una empresa temas de soporte, temas de esto, las distintas áreas. Pero lo ves acá, donde vos, de nuevo, donde tu imagen era la del gordo con la pisa, acá ves aplicado todo esto como si fuera criterio que decís, no esperabas encontrarlos. De hecho, acá ya esperaba encontrarlos porque Claudio ya lo había hecho. Pero realmente llama la atención. Llama la atención de verdad lo que ves. Y sorprende un poquito el tema de, creo que vos Claudio ya lo habías comentado, que cerca de la mitad de las llamadas no son emergencias. Son jodas, son consultas, falsa alarma, cosas que nada que ver. Eso es un tema delicado. Hay que entender que como las escenas de emergencia de los hospitales, donde están para tratar emergencias, no un resfrío. Acá también, si vos llamás al 911, es una emergencia. Y si vos estás llamando para hacer una boludez, estás ocupando un canal y estás ocupando un operador y estás ocupando recursos que no están disponibles para alguien que está teniendo una emergencia. O sea, por favor, pensemos que tu hijo, tu mujer, tu padre, tu hermano, puede tener una emergencia y puede estar tratando de comunicarse en ese momento y vos le estás ocupando un canal con una boludez. Este es un tema que hay que, porque es cerca, pero una cantidad enorme, casi la mitad de las llamadas. Es muchísimo. 5.000 llamadas que no serían para no ser. Muchísimo. Por lo demás, la verdad que, insisto, vos Claudio ya hablaste bastante, es sorprendente, es inesperado, digamos. Te impacta porque decís, che, la verdad no me esperaba esto. Y una cosa que hablaba con Marisol... Marisol es el policía metropolitana que me había invitado a mí, que después me dijo si querés que venga alguien más. Claro. Tengo una persona... ¿Y qué razón de la parte de relaciones con la comunidad? ¿Y qué razón de confianza tiene en Chará para decirle Marisol? Ah, no sé. ¿El marido tiene grado? No sé, no sé. No sé. Decid, por favor, la comisario Marisol. Vos sabés que yo con los títulos y todas estas cosas me confundo, ¿no? Bueno, muy bueno. Yo no soy bueno para eso. Bueno, creo que está a cargo de la parte de relaciones con la comunidad. Me decía que una de las cosas que charlamos es, no todas están haciendo esto, pero se está empezando a hacer cada vez más esto de tratar de abrir un poquito el trabajo que hace la policía a la comunidad. Y yo pensaba, esto es un cambio cultural. Históricamente, la policía era un organismo cerrado, esto era impensable, todo era misterioso, todo era oscuro, todo era una cosa. Y claro, creo que, en parte, tiene que ver con qué es lo que estás haciendo. Cuando vos estás con la pizza, el no sé qué, y la policía inclusive partícipe de toda una situación durante la época del proceso y qué sé yo, obviamente tenés que cerrar la puerta y esconder lo que estás haciendo. Cuando vos crees que estás haciendo las cosas bien y estás orgulloso de lo que estás haciendo, querés mostrarlo. Es natural. Y te vas a decir, che, loco, esto está bueno, esto que estoy haciendo. Tengo ganas de mostrarlo. Además del efecto disuasivo que tiene, porque esto también es interesante, ¿no es cierto? El mostrar la buena acción tiene un efecto disuasivo. Si vos decís, esto anda con la policía, no sirve para nada, qué sé yo. Uh, muchachos, llegamos los chorros de todo el mundo que vengan acá. O sea, cuando vos mostrás que la cosa está funcionando y mostrás lo que estás haciendo y mostrás, pero digo a nivel interno, creo que hay una apertura basada en que hay un cambio y al estar haciendo, al sentir que están haciendo las cosas bien. Porque transmitían eso un poquito. Claro, están orgullosos de lo que cuentan. Claro, vos ves la gente, están orgullosos, están, se sienten. Motivados. Están contentos de lo que están, transmiten esa impresión de que están orgullosos y contentos de lo que están haciendo y que quieren mostrarlo porque sienten que lo que están haciendo realmente está bueno, realmente están haciendo estar bueno. Y la base tecnológica es tremenda porque esto sin tecnología... Claro, bueno, a ver, algo de lo que vos ves, inclusive me llamó la atención, vos veías ahí los mapas con todo, parecían llenos de pitufitos por todos lados y ves cosas que, a ver, es lógico, por supuesto, que haya ciertos temas que no se comentan por cuestiones operativas, tampoco quiero decir, pero el criterio de apertura está bueno, inclusive explicaban cosas que después yo lo asocié con lo que veo en la calle y cuando ves en la calle acá están parando, tales autos, motos o esto, están buscando. No, resulta que todo un operativo organizado de una manera que... Porque vos cuando estás en la calle lo percibís como acciones individuales, pero cuando estás ahí estás viendo que no hay nada. Claro, claro, en la vista de dron, digamos, estás viendo un operativo de otra magnitud. Ojo con lo que digo siempre, que tener en cuenta otros aspectos. Una cosa que yo les planteaba es, muchachos, todo muy lindo esto, pero, por ejemplo, con el tema de personas desaparecidas que las están buscando, donde desaparecen, planteaba el típico caso, si yo tenía un amigo que la mujer llamaba y decía, ah, mi marido desapareció y resulta que él no tenía ninguna gana de que lo encuentren porque estaba con una loca. Claro, entonces es, ¿qué pasa en esos casos? Y después lo encuentran, justo el control vehicular, lo dicen, ah, usted lo está buscando. Le avisan a la mujer, le avisan. No, sí, muchachos, pero ojo, que acá hay temas de privacidad. Se empezaron a mirar entre ellos y decían, no, claro, sí. O sea, no, bueno, bueno, no, le decimos que lo están buscando. Digo, ahí también hay... Por supuesto, el sesgo que tienen ellos, ellos están todo el día manejando emergencias reales, situaciones donde su visión es desde el lado... A ellos les pesa menos el que hace la trampa, claro, para ellos. Puede ser un tema comercial, puede ser un tema, lo que sea. Lo que pasa es que de millones de personas son más los que están en esa situación que los que están en una emergencia, ¿no es cierto? Pero, digamos, quiero decir, lo bueno también de esta apertura es esto, es que empiece a haber mecanismos de auditoría, de participación. Y esto, vos hablabas bastante del tema cámaras, por ejemplo, lo hemos comentado mucho. Una de las cosas que yo veía, vos ves con las cámaras, estás viendo qué es lo que está pasando con los propios móviles, con los propios agentes que están en la calle. Entonces, empiezan a dificultarse ciertas cosas. Ya no está la tecnología, que genera una serie de cosas, también genera los anticuerpos de otro montón de cosas. Por ejemplo, hoy es mucho más difícil, ¿viste? Una situación de que vengan, de que hay a Tecoimeo, qué sé yo, porque no sabes si el acompañante que está en el auto está con el celular firmándolo, le está haciendo la cámara y que después se olvide. Entonces, eso lleva a que todos sean más prolijitos, todos laburen con más cuidado. Ya no es tan fácil, ¿viste? Que vos tengas el cana que está con el trapito que labura para él. Porque ahora, si tenés la camarita, lo están viendo de todos lados. Se empieza a complicar. Por supuesto, que esto en la medida en que exista una voluntad general de hacer las cosas bien. Porque si el día de mañana usan las cámaras para controlar que el trapito esté laburante, que después pase lo que tiene que pasar y se usa para la estructura de la colección. Claro, claro. Por eso, siempre, ¿viste? La tecnología es una herramienta que se puede usar para un lado o para el otro. En la medida en que se usa de la manera correcta... Me parece que en un sistema cualquiera, cuanto hay más gente que está mirando, es un control mejor. Cuanta más gente y más gente participando. Por eso, este tema de apertura a la comunidad, que yo decía como un cambio cultural, esto me parece importantísimo porque permite múltiples niveles de auditoría y de control. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Carl6. 11-4571-9875. Ventas arrobaamsarc.com.ar Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilón 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visitanos en nth.com.ar o en Facebook y conocen nuestra red comercial y clama de productos. Grilón 3. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Tenemos de todo para vos. Un programa bien completo. En tus parlantes, Dominio Digital. Un programa de radio hecho a tu medida. Bueno, seguimos aquí en Dominio Digital. Momento de recibir a nuestro invitado, el señor Tomás Nathenson. Alguien que conoce mucho de los sistemas. Ya hablamos de la ciudad, que el Chacar estuvo ahí visitando el 911. Yo a Tomás lo conocí también en la visita anterior al centro de monitoreo. Estuve así en mi gira. Y el otro día estuve en el Archivo General de la Nación. ¿Está invitado? ¿Está invitado? Y no, pero siempre el tipo que hace una pregunta inteligente, digo... Ah, ¿cómo sabe tanto? Porque ya no pregunta. Sí. ¿Eso es una cámara en color? No, el tipo que tiene conocimiento. Ayer fui a la pizzería y dije una pizza. Me dijo, ¿de morrón o de muselé? Hay que traerlo. No, hay que traerlo. Lo traigo. Lo traigo, es decir. Traigo el mozo para que me explique. Perdón, no es nada con vos, ¿no? Pero es con él, que va a estar invitado. No, no, no. Un mozo de brocolina. Yo cuando detecto una persona que me parece que tiene conocimiento, que tiene información y qué sé yo, le digo, che, vos, a ver, ¿por qué sabes tanto de esto? Y como él hacía preguntas, ahí estaba en las reuniones, hacía preguntas que yo no podía hacer. Perfecto. Este, dije, es un invitado para domingo digital. Tengo una pregunta. ¿Qué preguntó él? Era así la pregunta. A ver, una de las preguntas inteligentes que según él hiciste, ¿cuál fue? En su momento, cuando arrancamos, consulté, por ejemplo, por qué usaban mouse para operar las cámaras y no utilizaban un joystick de estilo PTZ, por ejemplo. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es más barato el mouse que el joystick de estilo PTZ? Yo pensaría en eso. Yo pensaría, yo también pensaría en eso. No fue la respuesta. No fue la respuesta. Fíjate que pregunta importante la que hizo el señor. Plantearon que era más estable y más cómodo para los operadores operar con mouse. Y que si te rompe el otro aparatito, tenés el mouse. Eso, porque no te quiso decir que era más barato el mouse. Sí, es que... No, lo que pasa es que en el diseño del protocolo, no sé qué, claro. Era más fácil instruir a las personas. El mismo acá por un cofimerso. Exactamente. Sí, sí, absolutamente. Tomás, ¿qué tenés que ver vos? Porque lo tengo como contacto en WhatsApp y siempre estás rodeado de bomberos. Te cuento, él era bombero en Sarandí. Seis meses. Seis meses. No, después subí a la comisión directiva. Claro, seguida. Ah, bien. Y ahí lo prendieron fuego. ¿Vos sabés, Claudio, que se presta a mala interpretación esto? ¿Qué hace rodeado de bomberos en las mangueras? No sé. Es que esto no entienden nada. Acá tenés un bombero, o sea que todo lo que vos digas, él lo puede certificar como ex-bombero. Pará, ¿por qué estás rodeado de bomberos? Yo estuve en su momento en bomberos. ¿En cuál? Estuve en Vuelta de Rocha y en bomberos de Santeno. Bueno, tengo la pregunta clave para determinar si lo miento o no. Pará, pará, pará. Pero no es bombero, o vos sos bombero, o fuiste bombero. No llegué a ser bombero, pero sigo trabajando para bomberos. Ahí está, pero tengo la pregunta clave para saber si lo estás caminando o no. Pero yo acá te amo todo, ¿eh? Listo, listo. ¿Cuándo es el día del bombero voluntario? El 2 de junio. Vamos. Pero ¿por qué te crees que lo invité? Le creemos, le creemos, le creemos. Pará, ya estamos. A todos los que le piden donaciones a la calle, esos que están pintados, ustedes cuando palen el auto le dicen, yo te dono 500 pesos. Pero me decís cuándo es el día del bombero voluntario. Es que sos bombero voluntario lo que se supone, lo que están ahí, ¿no? Y salen todos corriendo y no hay idea cómo es el día de bombero voluntario. Es una fiebre, es tremendo el tema de los boneros. Muy bien. Yo estuve trabajando hace poco en Bomberos de Sarandí. ¿La empresa que les montó el sistema de comunicaciones es la empresa para la cual yo trabajo, Handi Lanús. Así que por eso estamos también muy vinculados a bomberos. ¿Y cuál es tu trabajo? Porque ya te digo, veo mucho que estás vinculado con el tema de bomberos. ¿Qué estás haciendo para los bomberos? Yo para los bomberos esencialmente lo que estamos haciendo es sistemas de radio de dos vías para comunicaciones de los cuarteles y también desarrollando cuestiones de soporte digital. Estilo GPS para los móviles, digamos, diferentes aplicaciones de utilidad para emergencias. ¿Y cómo, digamos, lo que decís de comunicaciones de dos vías y demás? ¿Era algo que se venía usando y están actualizando o están mejorando? Es algo que se usaba mucho en su momento a nivel civil. Era el teléfono celular de la mayoría de las personas, la radio. Y Bomberos lo usa como una herramienta de trabajo. Y cuando empezó la telefonía celular en Argentina, decayó muchísimo. Y bueno, todo lo que es la parte de mantenimiento y demás quedó extremadamente atrofiada. ¿Qué pasó a usarse desde la red celular? Pasó a usarse desde la red celular, Whatsapp, la telefonía. Entonces todo lo que es la parte de comunicaciones se dejó de dar importancia. ¿Qué antes qué se usaba? Radio, VHF, BLU, APANDA CIUDADANA, HNZ. Lo que pasa es que hay que entender que ante una situación de emergencia, catástrofe, te quedás sin telefonía y celular. Claro, obvio. Sin ir más lejos, el corte de luz se lo va a cortar luego a toda la Argentina. Nunca. Nunca, el otro día se cortó. Bueno, lo único que seguía funcionando establemente eran las repetidoras de los cuarteles de bomberos, por ejemplo, que son clientes. Una de las que más usó fue la de Domínico Huilde, que estaba capeada con batería y un sistema eólico, por ejemplo. Autosustentable. Y se tiró un rato largo más. Sí, sí. No, no, ese podía seguir funcionando. Está puesta en un tanque de agua en Huilde a 70 metros de altura, completamente despejado. El viento que sopla ahí arriba es impresionante. No, no, está pegado a la autopista. No conozco los nombres de las calles, pero es un complejo de edificios que está en Huilde. Exactamente, sí. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Bien, y con respecto al tema comunicaciones de la ciudad, vos sabés que se utiliza... Sí, conozco bastante la ingeniería de lo que se hizo acá en Capital. Arrancó en 2012 con la creación de la Policía Metropolitana y el CUC en Chacarita, el Centro Único de Control y Comando, que es donde hoy está el monitoreo. También se creó eso para la Policía Metropolitana. Originalmente ellos tenían jurisdicción en muy pocas partes de la capital. Claro, como una 12. La 12, la 15, creo que la 2 o la 4 para el lado de la boca también. Entonces este sistema se implementó para las comunicaciones de la Policía Metropolitana, originalmente, defensa civil y logística del gobierno de la ciudad. O sea, originalmente la idea es que sea para el gobierno de la ciudad y las divisiones que lo usaban eran muy pocas. Era un sistema chico. Ahí empezó el sistema de radio. El sistema que se utiliza es el estándar europeo Tetra. Se estandarizó Tetra porque la Metropolitana era una copia textual del estándar de policía inglesa. Ah, mirá, no sabía. Fíjate las gorras que parece la línea de meta de las pistas de carreras. O sea, un montón de cuestiones. Y el sistema de radio, obviamente, europeo. Así que ahí empezó. ¿Está encriptado eso? Está encriptado. No todos los grupos. La mayoría están con el estándar de AES 128. Contra el estándar de AES 256 que utiliza la Policía Federal Argentina. Es un buen estándar de encriptación. Y bueno, por una cuestión, algunos grupos de licencias, de tasa de pérdidas de paquete, o sea, pérdida de información, algunos grupos no se encriptan. Hay que ver dónde lo usa la policía porque si no, no estaríamos hablando del medio bloque, ¿no? Claro. Bueno, radio, pero cuando se lo dijo por radio nadie se enteró. Ah, es verdad, cuando lo dejaron en el drop. Perfecto. Bien. Y vos sos radioaficionado. Yo soy radioaficionado. Porque acá justamente están preguntando en el chat de la gente que está en YouTube. Dicen, bueno, hay un radioaficionado por acá. Y empezaron varios. Y hay un montón de radioaficionados, veo, en el grupo. Bueno, entonces mando saludos a los colegas radioaficionados. Yo soy LU8, Charlie Alfa Tango. C-A-T. Bien. ¿Y por qué alguien hoy sería radioaficionado? Ya no es algo medio vintage. Es algo vintage, a mí me surgió no sé de dónde. Yo cursaba la primaria en Palermo, cerca de acá, en Serrano 1320. Es Serrano Iniceto, Vega. Y hay muy pocas cuadras, está Multiradio, la casa de comunicaciones. Sí, sobre Córdoba. Sobraría Córdoba, exactamente, mano izquierda. Y salí a almorzar y me gustaba pararme en la vidriera de chico a mirar equipo de radio y a entrar a preguntar y demás. Tecnoporn. Sí, exactamente, me llamaba la atención. No tengo familiares directos que hayan estado en el ámbito y me surgió solo. Entonces ahí fue cuando digo, esto me gusta, a ver qué hay para hacer acá. Y ahí descubrí la radioaficion. Claro. ¿Y a qué edad te hiciste radioaficionado? A los 12. Ajá, rarísimo. Sí, súper raro, mis hijos no entendían nada, mi mamá que, te tengo que firmar papeles para el Ente Nacional de Comunicaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué me vas a hacer firmar? Nos van a venir a llenar la casa. Tiene algo que ver con el plutonio, te preguntaba. Claro, claro, nada que ver. Entonces ahí arranqué con... ¿Y hoy qué hace un radioaficionado? ¿Es el mismo radioaficionado que en los 80? Actualmente el rol del radioaficionado es, nos intercomunicamos entre nosotros muchísimo. Hacemos mucha experimentación de diferentes equipos, sistemas digitales. Colaboramos a nivel nacional con diferentes cuestiones, catástrofes, simulacros con la defensa civil. Hace poco, Defensa Civil de la Nación hizo una invitación a radioclubes y aficionados a la sala de situación que tienen ellos. Para hacer una especie de... Para evaluar, hacer un tratado conjunto de colaboración con Defensa Civil de la Nación, por ejemplo. Mira qué bueno. Y también tenemos un rol social bastante importante. Hace unos años hubo una situación en Olavarrío con el Indio Solari, no sé si te acordás. Hubo... En realidad lo que pasó fue que hubo una explosión del sistema de telefonía celular. Está posicionado de gente, vinieron 20.000 personas, no sé cuántas. Entonces la tasa de suscripción del sistema de telefonía se cayó. Cuatro sigma por encima de la media, claro. Sumado a eso, que hubo gente que falleció por estar estrujada contra el escenario y demás. Entonces hubo un corredor de desinformación. Entonces ahí nosotros como aficionados colaboramos para establecer un puesto de comunicaciones contra una cabecera en alguna parte del país. Y, por ejemplo, lograr transmitir información de qué personas habían fallecido, quiénes estaban bien y demás. Ese tipo de cuestiones. O sea que hoy sigue teniendo vigencia, no quedó como algo así romántico. Al decir, antes yo hablaba con un tipo de Ucrania... Cuando necesitas comunicarte, lo único que tenés dando vueltas confiables es la red de esas. Exactamente. Claro, creo que en alguna época tenía esta cosa romántica, como vos decías. Después hubo una época en que había muchos radioaficionados, pero era una bolsa de datos, un puterio en los radio. Sí, sí, absolutamente. Hoy eso se desplazó a Facebook. Entonces creo que justamente como se desplazó de ahí, lo que quedó es más, de nuevo, volver a los orígenes, que es la experimentación tecnológica. Sí, el factor humano siempre existe en cualquier cosa. Hace unos años hizo una prueba de seguridad para un edificio en Uruguay y el factor humano fue lo que le falló absolutamente. Y en la radioafición sigue estando el factor humano. Pero sigue siendo algo tan fiable que el Estado sigue manteniendo equipos y sistemas de aficionados para la nación y para la defensa civil y demás. Porque realmente es lo único que funciona cuando las cosas fallan. No depende de una infraestructura provista por alguien que se puede caer y colapsar, como en los casos de los que estamos hablando. No demasiado, termina siendo punto a punto, exactamente. Yo el otro día te preguntaba si se puede, si es legal, si existe la posibilidad de escuchar distintas frecuencias, lo que puede ser de pronto, no sé, bombero, defensa civil, aeropuerto. Todo eso hoy está abierto. ¿Se puede ver a tu mujer? ¿Quieres escuchar vos? No, ni quisiera. Mejor no saber. Mejor no saber. Es interesante. En Estados Unidos, la FCC, la Federal Court Commission, o sea, la Comisión Federal de Comunicaciones Americana, lo que establece es que se puede escuchar cualquier transmisión que no esté encriptada. Sea analógica o sea digital no encriptada. Claro. Ejemplo, yo pongo mi servicio de radio taxi en una frecuencia de radio, en FM, compras una barredora, lo escuchás, no estás cometiendo ningún delito. Por el contrario, si te compras un transmisor y empezás a ardear, a molestar, le expulsas y no lo dejas hablar, a interferir. Entonces, acá es como un bache, porque no está muy reglamentado que se puede escuchar y que no. Bueno, todo lo que no está prohibido, está permitido, por lo que la Constitución Nacional lo dice muy claramente en el artículo 19, así que... Exactamente. A ver, claramente no nos vamos a poner a desencriptar una de 128 para escuchar a la policía. Si pudiéramos hacer eso, no nos dedicaríamos a escuchar a la policía, sino que nos dedicaríamos a hacer otro montón de cosas. Sí, absolutamente coincido con ustedes. Empezaría por ir a buscar el premio Nobel que me inventarían para eso. Sí, 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 con la computadora cuántica abajo. La compacta, la cómoda. La que todos los gobiernos llegan a tener. Entonces, escuchar se puede escuchar. Realmente la digitalización está teniendo un golpe muy fuerte este año y el año pasado. Muchos municipios, muchas empresas, muchos servicios de distintas índoles han decidido digitalizarse. Entonces, el escuchador casual, el radioaficionado que iba escaneando con su equipo por las bandas de radio y escuchaba cualquier cosa, ahora tiene menos acceso. Eso ha logrado, digamos, a mucha gente vieja que no tiene ni idea de la digitalización, dejarla fuera. Y a los tipos nuevos como nosotros nos divertimos un montón porque no solo nos han dado la posibilidad de seguir escuchando, sino que saber qué móvil habla, saber dónde está ese móvil. Entonces, hay un montón de información que a su vez se están empezando a regalar. Y eso es parte... Ah, porque ahí está, es digital, pero no está encriptada. Exactamente. Entonces, vos levantás no solamente la información de los que están hablando, sino la metadata. Esa es la telemetría que se está enviando. Hace un tiempo una empresa de ambulancias levantó un sistema de GPS y radio para las móviles que a su vez mandan telemetría de el estado cardíaco de los pacientes. Entonces, es una conexión RS-232 que se produce entre el medidor cardíaco y el equipo de radio. Entonces, manda información sobre el estado y un equipo lo decodifica, que es un sistema que en algún momento se ve que ya existió. Entonces, yo de casa puedo ver el estado cardíaco de un tipo arriba de una ambulancia de no sé dónde a través del sistema digital que... Acá Gastón Ferreros dice, también podés bajar la telemetría de los aviones en digital. Exactamente, mediante el uso de SDR y lo que se llama el TICAS. No, el TICAS es el sistema de... Es anticollision. Es anticollision. Ay, no me acuerdo la sigla, pero sí, ya lo conozco y lo hice. ¿Ese no será abierto a propósito? Digamos, la telemetría de los aviones justamente para que... Eso en realidad no es abierto a propósito. Está simplemente abierto porque es un protocolo de comunicación interno que no lleva información crítica. Sí reporta el estado de un vuelo y demás, pero la realidad es que si fuera información crítica no la estarían enviando por un sistema de... ADSB dicen acá, pero yo no... El ADSB es el... No, no es el sistema de comunicación. No, no suena. TICAS es el... 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 EICAS, ¿no? Bueno, alguno que se acuerde ahí nos va a chusmear seguramente. Esta pregunta con respecto a la legitimidad o legalidad de hacer este tipo de cosas, lo hemos hablado en su momento cuando hablábamos de los teléfonos celulares. ¿Se acuerdan cuando mostrábamos con un papel metalizado, con un clip, escuchaba toda la conversación de celulares que me dio vuelta? A ver, hay un tema de que vos no podés legislar el estornudo. El principito, ¿te acordás que decía, viste, el rey que solo este... Vos podés elegir a cosas con sentido común. Entonces, si yo estoy en mi casa, adentro de mi casa, y están pasando por adentro de mi casa un montón de ondas de radio, yo tengo el derecho a hacer lo que se me canten las pelotas con eso. Porque, claro, no hay manera de que alguien... Entonces, no, vos no tenés que pronunciar palabras esdrújula cuando estás cantando en la ducha. No, no existe eso. Es mi casa. Sí, por supuesto, hay que transmitir porque ahí sí es activo. Ahora, todo lo que pasivamente vos recibas, ya está. Bien. Escuchame, yo te quería preguntar, ¿vos qué estudiaste? Mirá, yo hice la primaria, estoy terminando tercer año del secundario, me fui de la escuela, me fui a principio del segundo año del secundario, y después, bueno, radioaficionado, muchos cursos de comunicaciones de ejército, del SAME acá de la capital, después cursos relacionados a defensa civil, las emergencias, manejo de materiales peligrosos básicos, todo lo relacionado al ámbito más de emergencias y de la parte humanitaria, ¿no? Bien, ¿cuántos años tenés? Yo 17. Un fenómeno. Bueno, felicitaciones por todo lo que sabés y esperamos que sigas capacitándose avanzando y terminá el colegio, por favor. Sí, sí, me lo piden. Y terminás el colegio. Ya venimos. Absolutamente. Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio, publicá tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contratá a un experto hoy ingresando en www.workana.com. En Next Vision, ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conocé nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising. Tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilon 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. Cinco variantes de PLA, dos de nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH, industria argentina. Obtene tu nuevo dominio internacional .com, .net o .org. Increíble. Nos escuchás donde vos estás. Somos el aire de la radio. En el aire de la radio, sentís dominio digital. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Gracias a todos los que están online. Después vamos con todas las bendiciones, los que mandaron sus donativos aquí para la secta digital. Algunos que piden que vuelva el tesoro digital. Vamos a ver qué podemos conseguir. Así que, bueno, muchísimas gracias. Eso a todos los que están en Europa, que manejan una moneda más interesante que la nuestra. Y un poquito más estable. Bueno, para los que están en Uruguay, que también manejan una moneda más interesante que la nuestra, les cuento que la semana que viene todavía están a tiempo de inscribirse en la presentación que está preparando Latin Cloud, el 21 de agosto, de su programa de canales comerciales Latam. Así que todos aquellos que estén interesados, todavía están a tiempo para participar de esta jornada, que comienza con un desayuno de trabajo. Así que la dirección para registrarse es latincloud.com barra eventos. Bien, así que todos los que quieran asistir en Uruguay, se pueden comunicar ahí. ¿Uruguay qué? Sí. Uruguay, Uruguay, Montevideo. ¿Sabés qué? Una de las discusiones, haciendo memoria, ¿no?, que teníamos con el Chacal hace 20 años atrás, era la eterna discusión acerca de cuán seguro o inseguro eran los sistemas operativos. Y uno de los que habitualmente ligaba piñas por ese tema era Windows o Microsoft como cuestión en general, ¿no? Entonces, hoy dije, vamos a ver cómo está el panorama hoy, pasados 20 años, en términos de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, te dije, a ver, sigue estando esa sensación de que Microsoft es un colador, un queso groucher, que le entra por todos lados. Según se discutía, y algunos afirmaban hace 20 años atrás, ¿cuál es el panorama hoy? Mucho mejor, eso está clarísimo. Viendo el panorama... Cambió radicalmente la actitud de Microsoft con respecto a la seguridad, justamente a raíz de eso, de que salió un colador, y qué sé yo. Chacal ahora me va a sacar el tema y va a opinar de lo contrario de lo que opinaba hace 20 años. No, pero para, 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 para. ¿Cómo voy a opinar? A round three, fight. No, no. Hace 20 años la realidad era una, hoy en día, justamente, gracias a todas esas críticas, cambió radicalmente en su momento. Bueno, tengo una tablita ahí, tengo una tablita, no sé si estamos viendo, vamos a ver, pero mirá la tablita que estamos viendo ahí, donde los... Vamos a filtrar por el sistema operativo, ¿no? Que son los, los, digamos, los primeros que están en la idea, porque ahí está Firefox, está Chrome, Chrome no es Chrome OS, así que este es el navegador. Pero fíjate en los primeros cinco, Debian, Linux, Linux Kernel, Android, Mac OS X, Ubuntu Linux, son los cinco sistemas operativos con más vulnerabilidad de todo tipo, ¿no? Por supuesto que si mirás 0,1 son, casi ninguno tiene, 1, 2 ya empiezan a tener, y por supuesto más de nueve, que son las menos críticas. Perdón, pero creo que no es específicamente sistemas operativos, sino productos en general, porque hay distintos tipos de cosas. Sí, 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 por eso tenés varios. Este es el que tiene productos, sí, sí. Pero hice foco en los sistemas operativos. De hecho, si hablás de sistemas operativos puntualmente, hay que filtrar, ahí está habiendo distribuciones. Hay que filtrar, ahí está habiendo distribuciones. No estás hablando de sistemas operativos, sino de distribuciones, porque, por ejemplo, ahí podés hablar de vulnerabilidades. Windows Kernel es cross a las distribuciones. Ahí sí, sí, sí. Es el número dos. Ahí sí estás hablando del kernel. Para decirte, ¿no? Señor Chacal. Sí, sí, sí. Y recién, recién, el primer producto ahí que aparece, digamos, es Windows Server 2008, está bastante viejo, que ya sé bastante que no tiene soporte, y el que todo el mundo tiende a utilizar hoy, que es Windows 10, está en el puesto 19. Entonces, un poquito de esto para comparar, y está incorrecto, yo te he peleado un poquito para ponerle color al tema, pero está claro lo que vos decís, y esto muestra un poco el enfoque de Microsoft en términos de seguridad, y cómo ha logrado, por lo menos en la realidad, no sé si en la percepción de la gente, porque la percepción es difícil de cambiar, pero cómo en la realidad ha logrado, digamos, este tipo de mejoras, en términos de hacer productos más confiables y más seguros, no pudiendo decir lo mismo de los cinco primeros, ¿no? Por el contrario, yo te diría que sí, porque esto que se está descubriendo, en el caso del software libre, el proceso de descubrir estas vulnerabilidades y de exponerlas de esta manera, es lo que lo fortalece, claro. Además, mi pregunta, recuerdo haber leído un artículo similar sobre estas cosas hace un tiempo, y había una discusión sobre que no es solo la cantidad de reportes, sino el tipo de reportes. Entonces, a veces es difícil de evaluar realmente el impacto, porque, bueno, alguien que está en, qué sé yo, no sé, en puesto 20, tiene pocas vulnerabilidades, pero eventualmente eran muy groseras. Igualmente, hay otro aspecto a considerar también, para, no desde el chiste de la competencia, sino desde comprender la evaluación de esto. Cuando vos estás hablando de Windows Server 2008, estás hablando de Windows 7, estás hablando de Windows 10, estás hablando de productos que están bastante estáticos. Ya está, el producto ya salió, ya está. Anor, cuando estás hablando de distribuciones de Linux, estás hablando de cosas que cambian permanentemente. Están evolucionando todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo. Vos hoy decías, ah, hoy estoy bárbaro. Seis meses después, salieron un montón de cosas nuevas, cambió, estás hablando de una versión nueva prácticamente, y entonces estás arrancando de cero cada vez. No estoy de acuerdo. Porque en el caso de... Ah, pero Podemos no está de acuerdo. Por supuesto. No está de acuerdo, ¿no? En el caso de 2008 y Windows 7, están como Walt Disney, están congelados, en un determinado momento, y ya son vulnerables a todo lo nuevo que aparezca, porque Microsoft ya no lo parchea más, mientras que las distribuciones de Linux, conforme van actualizándose, van teniendo, de alguna manera, el parcheo necesario. Lo que dice es que vos, como todo el mundo aporta código nuevo, el riesgo de que vos introduzcas una vulnerabilidad también aparece en forma más dinámica. Pero también eso ayuda a trabajar sobre la vulnerabilidad. Por eso es lo bueno y lo malo. 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 O sea, mañana le encuentras a una mujer así. Sí, son dos procesos distintos. Como todo, las monedas siempre tienen dos caras, ¿no? Entonces, este es el tema. Por eso, el tema es entender qué representa esto en cada uno de los casos. O sea, son distintas las formas en que se debe evaluar. Bueno, algo cortito también relacionado con Microsoft es que vieron que ustedes cada tanto en las cuentas de Microsoft hay que entrar para que estén activas, digamos. Porque si no, después de cinco años se dan de baja. Ahora, a partir del 30 de agosto, ese tiempo, sobre todo en algunas, va a cambiar. Va a ser menor. Así que hay que... Es porque te forza la Office 365. Exactamente. Yo tengo cuentas gratis y estoy esperando que un día me... Exactamente. Entonces, antes del 30 de agosto, traten de entrar a todas las cuentas que tengan relacionadas con Outdoor, Hotmail, Skype, Xbox, por las dudas. Y pónganse a lotencia una vez por año si las quieren seguir conservando, porque por ahí hay cosas asociadas que les interesa tener en cuenta. No solo tengo que acordarme de pagar las expensas. Y lo que no se tiene que olvidar, chacán, es de las bendiciones, de nuestros benefactores. Oremos. Vamos a dedicar el programa de hoy a las almas caritativas que han enviado sus donativos, especialmente... No tengo... No importa, si nadie lo ve, no importa. Hágalo igual. Está radio, está radio. Así que gracias a Lisandro Paulini, Alejandro Sorio, Claudio Marcial, Alejandro Ponique, ¿qué haces vos mandando? Escuchá, pero le doy hasta el martes, porque en 20 mangos... Matías, silencio. 30 centavos de dólar. Matías Paez, Nico Miseta, Gastón Ferreiros, Matías Benítez y Cristian Olsen. Estás en nuestras oraciones. Todos ustedes van a tener mucha suerte. Siempre van a encontrar Wi-Fi abierto. Nunca un virus, nunca un cuelgue. Y siempre aquí la mano amiga de Dominio Digital. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta aquí llegamos con un programa más. Nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión. Dominio Digital. Con Claudio Regis, Daniel Agastaminza, Daniel Sentinelli, Alejandro Ponique. Hasta pronto.